Por medio de un comunicado, el mandatario de los barranqueños informa a toda la comunidad las nuevas medidas de prevención debido a las altas cifras de contagio por COVID-19 en el distrito. De esta manera, los ciudadanos deberán cumplir y acatar lo establecido por el gobierno distrital. En cumplimiento a la medida de aislamiento obligatorio adoptada en el presente decreto, se modifica la medida de pico y cédula para los días lunes 10 y martes 11 de agosto de 2020, quedando así. Lunes 10 sería par, martes 11 impar. Solo podrá salir a abastecerse las personas con el día y hora asignada de acuerdo al último dígito de su cédula, servicios de bancos y cajeros automáticos, compra de productos como alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos electrónicos, productos de aseo y limpieza, mercancía de ordinario consumo en la población. Desplazamiento para acceder a los cobros de adulto mayor, familiar, en acción, jóvenes en acción, bono solidario y entrega de mercados. Se excluye de la medida de pico y cédula las personas que requieran servicios notariales, lo anterior por la naturaleza del asunto. Se ordena toque de queda en todo el territorio del distrito de Barranca Bermeja desde las 0 horas del día miércoles 12 de agosto de 2020 hasta las 5 de la mañana del día lunes 24 de agosto del presente año. Durante el tiempo de toque de queda, el distrito representado por el señor alcalde distrital evaluará las medidas e implementarse a partir del día 24 de agosto, teniendo en cuenta el comportamiento de la curva epidemiológica y las recomendaciones del secretario de salud distrital.